¿Cuánto sabes del chavo del ocho? Mucho, mucho. Pregunta número uno. ¿Quién era el dueño de la vecindad? El señor Barriga, letra B. B. El señor Barriga. Pregunta número dos. ¿Cuántos meses de renta debía don Ramón? Letra C. Catorce meses. C. Catorce meses. Número tres. ¿Quién lleva al chavo a las vacaciones en Acapulco? Letra A. El señor Barriga. A. El señor Barriga. Cuatro. ¿Cuál era la comida favorita del chavo? Letra C. Tortas de jamón. C. Tortas de jamón. Número cinco. ¿Cómo se llamaba el perrito de doña Cleotilde? Letra B. Satanás. B. Satanás. ¿Cuántas te supiste? Todas.